A ver, hay... Lunatic, ¿prefieres tanque o healer? Yo soy Junkrat Vale, nada, ninguna de las dos cosas, vale Puta madre Vale, pues entonces voy a coger un healer que no hay ninguno Sí, pero ir con dos tanques es una de las cosas que más se está jugando ahora No, 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 que da igual, a ver, no estamos hablando de un pedido, hostia Me he suicidado Pero es que me gustaría probar cuando juguemos esto que... si nos necesitamos para jugar Me gustaría probar un par de cosillas que me... Tío, a mí lo que me mata de este juego es el campo de visión, eh ¿Qué le he pasado? Me parece un poco para un juego que es... Pero va, aumentatelo, te lo puedes poner Bueno chicos, ya estoy grabando así que si quien quiera donar, pues ya sabe lo que tiene que hacer Me he suicidado Muy bien La verdad que es que un mensaje bienvenida tan cutre es para suicidarse Hola chicos, estoy grabando, dame pasta Hombre, a ver, ¿qué queréis? Tres, dos, uno Hostia, además que me he puesto la altura del juego que toca Se fue algo amigo bueno Pues que... La mecha está prendida Cuenta, ¿dónde te sale una mierda? Ay, y encima ya están matando gente y yo sin curar Voy a curar a Durati ¿Qué pasa? ¡Ah, tío! Dime A Durati ¿Quieres cazar también? Estoy apunté a respawnar en ti Ah, sí, ¿dónde estás? ¿A quién llevas? Toma, he matado uno Toma, he matado uno Toma, muerto el robot Toma, otro menos Es que ahí... La derecha, la derecha Es que hay dos mangas Es que hay dos mangas El Junker me ha matado Tú céntrate, si tienen tanque Tú céntrate en la D.Va ¿Quién era la D.Va? Coño, el tanque El que has matado, el de Molleguito Gigante Ah, vale Es que el problema Es que los que tendrían que estar Yéndose por los lados No lo están haciendo Porque el Macri está ahí parado Pegando tiros Es que... Porque es malacón El... 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 El Junker no se muere, tío El Junker no se muere, tío El Junker no se muere, tío ¿Llevas bien a la Tracer? Yo, más o menos Píllate la Tracer What? Ah, mierda Vamos Venga, estamos en el punto, eh Estoy yo solo No, no, no 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 Unrealer tenemos Junte No sé quién me dispara, tío Desde el... Ah Toma Toma Ah Nada que lo hacéis No lo hacéis Sí ¿No? No jodas ¿Pero lo he quedado con el... Yo estoy aquí Vale, 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 perfecto Si, somos unos cuantos Pero dentro del punto solo había uno Ah, si, eso que está Es que está dentro del punto Una ulti Cuidado, buena, la ha petado Oh coño, que viene entre la mia esperada Mira cabrana, no la veía Y es una genial curar, no te ha quitado la herida El maquill que tenemos Deja bastante que desea Venga Es que ha entrenado solo el tanque también No, si entré yo con el pero El, el ayude yo con su ulti Que le maté a la gillen Si, pero el problema Pero justo se levantó el otro, tío Oh, mierda El, el soldado Tiene unas torretas arriba, tío Se me jode bastante El soldado, ¿sabes? Toma, torreta destrozada Toma Toma Jaja, doble Toma A más logro de bloqueado, toma ya Si estabas conmigo Ten cuidado porque están en la trinchera, tío Que hijos de puta Si ha entrado un pago en la trinchera Están atacándote A ver este, no lo he visto en toda la partida este Si, yo lo iba cubriendo a este ¿Ves? ¿Ves como está recibiendo todo el rato? Porque este, la rotada del tiro Tiro, tiro la ulti de puta madre El problema que tiene es que mientras que está la ulti sigue expuesto a que le peguen tiros Yo es que el Genji a mi, no se ni llevarlo, ni me gusta A ver Es muy bueno Si lo sabes llevar es muy bueno Si lo sabes llevar es muy bueno Es bonito que te aprecien Tío, más o menos, pero no Es bonito que te aprecien Es bonito que te aprecien Un DPS, el Junkrat, fijo Yo el Junkrat Pues Junkrat, vale, para defender, si para atacar o peor Pero... Eh, que a mi me gusta para atacar también Si, pero es más de zonas Es un personaje que si se pone en una zona para defender puede hacer mucho daño, tío Pero para atacar, se mueve lento además Es un día perfecto Soy super rápido, no me molestes Eres lento de cojones Cállate Que voy cojo, tío Soy un veterano de guerra No, pero lo que eres es un puto ladrón Soy un payaso Nada, hasta luego Puto marrón Puto ladrón Oro de marrón con que le cortas Una pata Y que encima su colega es un cerdo Es que no me he visto los videos yo de esto por eso El... 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 El Ratt y el Junkrat son dos ladrones del desierto Yep Pero como los... Como se llamaba... Esera los... Los... Los bichos... Joder, como se llaman Moradores Los moradores de la Sarena, sí Vale Totalmente al azar, ¿sabes? Hostia, es que... Qué rico Qué rico Artillería ¿A quién llevas así? El gordo Es el gordo Hola Hola, si Metra, por ejemplo En este mapa es buena Que tienen que entrar por callejones Y puedes repartir que te cagas En este mapa es super... He matado uno y no sé cómo He matado uno y no sé cómo Eh... En este y en la... Y en el otro que... Lo llamas Estoy... Atacado por ahí Ah... Puto mono, tío Cómo no El maldito mono me ha dado sin querer darme siquiera Ah... Joder, haciendo quinte metros, macho Un par de tiritas Y como nuevo Pero voy a ver si respagneo en ti Sí, por eso me he quedado con el... Joder Qué mala Qué mala es la Phara, tío Luego vengo A ver Joder, macho, qué mala es la Phara Es que no estemos francotiradores No se puede cambiar ni de clase, espera Vale, no puedo ya Uff... Cómo me has jugado, chaval Estoy llegando, chicos Aguantar Están aquí las trancheras de la izquierda, eh Ah, mierda La ulti del mono, tío Justo Madre mía Llego al punto y el mono me mata otra vez Es que... Está la paga que no, pero ya está No, no, el mono se ha cargado cinco, eh Oval No, no, el mono se ha cargado cinco, eh No, no, el mono se ha cargado cinco, eh Me ha dejado a mí Y a la Mei Ahí A los dos A mí el vaker me ha dejado... De pegar cien, eso lo sabes Es que, claro, yo con la Mei solo Con los cinco pago Ahí no... Ya está, si es que lo hacen Yo, de hecho, ni iría Ahí... Están andando por sacón El mía por el MP40 He cambiado ¿Y el otro? Joder, macho Por lo menos te ha matado uno Johnny este, eh He matado a otro de un botazo a... A 150 metros Pero él era amigo Así que.. Uno No viene el mono otra vez, en serio ¿Por qué siempre me pillo el mono? Me cago en Dios La Pharah es terriblemente mal Oh, he matado el mono Y no se como Ah, por detrás La tía esta, la nueva, la curandera esta rara. ¿What? Y viene este, la madre que lo vayó. Es que id, joder, es que no. Es que así. Ahora sí, te cazó a cabrón. Espera. Vas a necesitar el invocor de vida. Ahí estás. Sí, pero es que me ha matado, ¿eh? Ah, vale. Bueno, mira, esta ha sido corta. No muere. Bien, bien, bien. Al final no hemos llevado un tocado. Qué triste, tío. Es como cuando empezamos en el... Wow, 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 mono, quita. Ah, vienen ahí dos ultis juntas. Sí, los hachacan los dos mortales. Ulti del cowboy fuera. Wow, que tiraco. Toma, me lo ha matado. Me he suicidao. What? Como que me he suicidao? No se lo estoy. Yo me despido. Venga, será. Yo me encargo también. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego. Mierda. Toma. Viene por el frente. Buah. Había en el centro y a la derecha dos. Hostia, la fara nuestra. Es que no he hecho nada todavía. Ah, nos han quitado el teleportador. Por cierto, no se como lo ha conseguido. Viene, viene por la derecha. Tiro la ultima. No, no, no. No, no, no. No te lo he hecho el iris. No, no te lo he hecho el iris. No, no te lo he hecho el iris. Oh, Walter salva el culo ahí eh. Ah, ya han matado. No, pues ya estoy muerto. No, aquí está todo el mundo. Sí. Oh, la ulti de la hielo nuestra. Oh, me ha matado el... El puto mono, tío. Inmortal de mierda. No, lo que pasa es que el mono habría que guiarse un Reaper. No, ¿en serio? Claro, yo si cambio a Reaper y no cura a nadie. Muere, muere, muere. Ahí está. Ahí se va que no se va a escapar. Pues la... No se va a escapar. Toma, doble. Toma, ulti doble ahí. Ah, gracias. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Qué mala es la fara. Pero, ¿qué haces aquí? Cuidado. La ulti del soldado. Oh, ah sí. Qué susto, matado, por Dios. El mono viene por la derecha, creo Si yo no fuese el mono en el que viniese No, viene el... Toma, ha muerto ¿Dónde estás? No sé dónde estás Voy aquí abajo a curarme Toma, para la muerta Toma, me atures Adiós ¿Qué pasa? Fuera, cuidao Ya ves Es que creo que... Me voy con el gordo para arriba Y creo que no, no es buena idea Otro kawaii menos Oh, no, mono, mono, mierda Vete para atrás, coño A mí no me toques, mono Madre mía, he repelido al mono como cinco veces ya por este lado No, viene por el frente No me va a matar de milagro Uff, ahora sí que ha venido Oh, revuido Uff, muy bien ahí Pero aún así he perdido la racha, tío De seis que llevaba Viene el mono Pero va por la izquierda Oh, la fara No, ¿quién ha sido? ¿Quién me ha matado? Ah, el puto Payaso también No lo he visto Uh, ulti El mono por detrás Ah, sí Buah, ya por la El del mutador este como que... Oh, mierda, coño Que es el puto Toma Toma Yo me he hecho uno de esos Dos Vamos Por la derecha No, no, por abajo El camino está cortado El camino está cortado Bueno, lo han venido todos juntos Hombre, sí Puedes tirar un par de ulti Joder, las faras Pues uno menos Toma, dos menos Es que es terriblemente llamado Gracias, Ovar No, no muero, no muero ¡Sandy puta, mierda! ¡Uh, venid con dos monos, tío! ¡Uh, cerdo muerto! Doble tanque El cerdo muerto Lo he matado con el payaso, tío No me lo creo No, la derecha ¿Derecha? Tengo la ulti de revivir, ¿eh? Si hay problemas No hay nadie, la derecha, ¿ahora? No, yo la he matado, era un Reaper Oh, mierda, hay una ulti, payaso Oh, ya está Muy buena Muy buena Ese es así con su pose ¡Madre mía! ¡Joder, no soy yo, qué pena! Con la buena rata que me he hecho ahí Bueno, vale Se lo dejamos Venga Aunque la... Venga, va, va, el party Es bonito que te aprecien Pues gracias por apreciarme Falta uno para ello Eh, me he hecho 22 eliminaciones, tío Soy el de más eliminaciones Yo 18 Ah, yo de eliminaciones, una Medalla de oro me han dado a mí Eso sí, asistencias, nueve Bien, ¡queo! Muy bien, vamos a ver